Música Cuando hablamos de líneas de transmisión de energía, usualmente las imágenes que nos vienen a la mente son instalaciones gigantes de torres de transmisión. Pero una línea de transmisión eléctrica, independientemente de su clasificación, por potencia o nivel de tensión, es una instalación que transmite energía eléctrica desde un punto de inicio, que puede ser el punto de generación o punto de entrega intermedio, hasta otro punto de entrega de energía, recorriendo a su paso grandes distancias. Pueden ser líneas en corriente continua o líneas en corriente alterna. Por lo general, basado en los niveles de tensión y las capacidades de potencia de transmisión, se suelen clasificar en líneas de transmisión, líneas de subtransmisión, líneas de distribución. Así, en el mundo existen una gran variedad de modelos de instalaciones de líneas en general. En todas estas instalaciones se presentan aspectos comunes. Son estructuras que soportan a los conductores, y los conductores por su comportamiento físico forman las catenarias. En su recorrido están sometidos a las condiciones climáticas o condiciones ambientales de la zona. Los cambios climáticos de todos los días afectan principalmente al conductor, que se dilata o se contrae permanentemente, produciendo pérdidas de altura, variación de tensiones mecánicas, desplazamientos transversales y otros efectos que pueden afectar a las mismas instalaciones o a otras instalaciones externas a lo largo o en las cercanías de la línea. Así, uno de los aspectos fundamentales de la ingeniería de líneas de transmisión consiste en definir la ubicación adecuada de las estructuras, desarrollando todos los análisis electromecánicos para garantizar la operación adecuada e integral durante su vida útil. Todos los resultados y efectos mecánicos dependen del comportamiento del conductor en las condiciones climáticas de la zona del proyecto, y el cálculo de conductores de la línea se basa en la ecuación de la catenaria. En un proyecto de línea de transmisión se tienen muchas catenarias dispuestos según la geometría de las estructuras. Así, el modelo general en una línea se puede representar en este esquema, donde la estructura ya está fijada y los conductores ya están engrapados. En estas condiciones, en el tiempo, existe sólo la opción de que varíe el parámetro de catenaria por los cambios climáticos, denominados cambios de estado. La ecuación de cambio de estado tiene esta formulación y fundamentalmente define la variación de la longitud del conductor producido por dos efectos, dilatación por efecto térmico y dilatación por efecto mecánico. Así, la solución de la ecuación de cambio de estado consiste en determinar la longitud de la catenaria en el estado 2, conociendo el estado 1 y las condiciones ambientales del estado 2, para finalmente analizar todos los efectos y consecuencias que este nuevo estado significa tanto para la línea como para las instalaciones que se encuentran en su entorno o en su recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!